Y ahora que Morena lo convoca, a sus propios diputados los ha despreciado, porque esta reunión, la primera que en cinco años pudimos coordinarlos para que aceptaran que fuera López Gander, también los desprecia. Pues es el desprecio, él dice que va a coordinar la agenda de Morena de Salud, no coordina nada porque él hace decisiones como si fuera el Dios Supremo, y eso ha causado ya muchas muertes y dolor en México. Y ahora que Morena lo convoca, a sus propios diputados los ha despreciado, porque esta reunión, la primera que en cinco años pudimos coordinarlos para que aceptaran que fuera López Gander, también los desprecia. Pues es el desprecio, él dice que va a coordinar la agenda de Morena de Salud, no coordina nada porque él hace decisiones como si fuera el Dios Supremo, y eso ha causado ya muchas muertes y dolor en México.